Estamos reporteando tempranito en la mañana, esto comenzó cerca de las 6 de la mañana y es un operativo del GOPE, del Lavocario S9 de Carabineros que estuvieron realizando precisamente el allanamiento en 4 domicilios 4 domicilios vinculados a narcotráfico, a extorsiones y a otro tipo de delitos que han sido tipificados como el estilo de delito de bandas como el Tren de Aragua se le hace la similitud, no significa que estas personas sean del Tren de Aragua son venezolanos los 6 detenidos, una mujer entre ellos sin embargo no hay una vinculación directa efectiva que se le haya establecido hasta el momento sino que los delitos por los cuales se les detiene y se les está imputando son similares a los que realiza esta banda delictual internacional es decir, extorsiones violentas, con amenazas de muerte también con lo que corresponde a acciones violentas en contra de locales comerciales y todo ello dentro de lo que también es el contexto del microtráfico de drogas esto comenzó cerca de las 6 de la mañana y comenzó con lo que son 4 domicilios ubicados en calle Cóndor, en calle San Francisco, en calle Eleuterio Ramírez y también en calle Monquitas, 4 inmuebles y un local comercial que fueron revisados por el abogado levantando evidencia tanto balística en lo que se refiere a municiones, son municiones, no hay armamento decomisado en esta ocasión no se encontró armas en poder de esta persona pero si se encontró drogas en cantidades propias de lo que es el microtráfico lo que es la venta entre comillas al detalle como se le llama al dealer que compra y vende para poder entregar a sus clientes de manera puntual esto era parte de lo que se encontró esta mañana en este operativo sin duda llamó mucho la atención ya que el despliegue implicaba seguridad en el caso de tener un dispositivo del GOPE armado y completamente dispuesto lo que es por supuesto la protección del personal lavocar y también el personal territorial que estaba realizando todo este trabajo en pleno centro de Santiago un barrio que es conocido también por tener gran cantidad de operativos policiales que se han desarrollado por otro tipo de situaciones y de casos por ejemplo el homicidio del cabo Daniel Palma Yáñez en abril también un edificio por aquí cercano fue también parte de estos llenamientos se suena coincidencia pero también fue parte del edificio de Eleuterio Ramírez en ese momento fue allanado hoy también pero por otros casos otras causas que en este caso están ligadas a la extorsión al microtráfico en el caso de estas seis personas que fueron detenidas todos son venezolanos además se está tratando de establecer su verdadera identidad ya que no portaban sus identificaciones y por ello si tienen identificación saber si esta es real si tienen root nacional nuestro y también por cierto cuál es su situación migratoria situación que puede ser regular o irregular todo eso está por establecerse y además esto es un digamos operativo que es muy reciente terminó cerca de las diez y media de la mañana por lo tanto todavía se están estableciendo algunos de los aspectos y detalles más relevantes para poder de alguna manera sindicar a estas personas con delitos específicos como los que ya se les está imputando y son principalmente los temas de extorsión y también lo que corresponde al microtráfico de drogas centro de Santiago muy movido durante esta mañana en diferentes partes allanamientos simultáneos que tuvimos oportunidad de estar revisando y ver y también poder contemplar cuando eran trasladadas estas personas a la unidad policial cercana a la unidad policial de este sector cuando fueron finalmente trasladados los carros ingresaron a este edificio en este caso es el edificio de San Francisco 350 ahí es donde tenemos oportunidad de ver y captar el momento en que estas dos personas un hombre y una mujer son trasladados a una comisaría también pudimos ver cómo ingresaba personal del abogado al edificio de Euterio Ramírez esquina de San Francisco donde también se levantó evidencia también se encontró droga principalmente en los cuatro domicilios se encontró droga así que es principalmente todo lo que corresponde a este delito lo que se va a estar buscando escuchemos declaraciones allanamiento masivo en cuatro domicilios distintos en el sector de Santiago Centro con los delitos de la ley 20.000 y la ley de control de armas al momento a raíz de estos cuatro allanamientos tenemos la cantidad de seis detenidos todos de nacionalidad venezolana y se está levantando la evidencia respectiva que será luego materia de investigación sería vinculada a las extorsiones en primera instancia en materia de investigación digamos todavía a qué tipo de organismos o asociación criminal pertenece actúan digamos haciendo a lo mejor extorsiones y si están dedicándose digamos a la venta y el comercio de sustancias ilícitas